Lili Popovich, porque está haciendo... Hola, sí, cortá que estamos al aire. Lili, no me hagas esto. No me digas que ese desorden tenés en tu casa. Acá estoy. Acá estoy. Bueno, todo muy bien. Contanos primero el desorden que tenés en tu casa. ¿Por qué estás así? Es por un motivo especial. Claro, sí, porque estoy en mi casa, pero se convirtió en un espacio teatral. Así que esta es la casa y el altillo donde va a estar Alma. Toda la madrugada y una noche, que es Alma es el personaje de la obra que estoy haciendo, el unipersonal, que es Invierno, de Miguel Barata. Y bueno, monté en mi casa el altillo de Alma. Así que estoy en el living de mi casa, que es un espacio teatral. O estoy en el teatro, que es mi casa. Tal cual, tal cual. Como todos en este momento de situación de pandemia, que es una linda manera de poder disfrutar de esta obra tan linda. Contanos un poco de qué se trata y cómo podemos disfrutarla. Mira, Alma es la historia de una mujer, pasados los 50, que se quedó sola, viviendo, vivió toda la vida con su mamá. Su mamá falleció. Y estamos ante la situación donde ella está, hubo una tormenta muy fuerte, se inundó toda la casa, llegó el agua a más de un metro de altura, ella tuvo que subir, rescatar lo que pudo y quedó en el altillo, varada. Acá en este altillo, esperando, revuelve cosas y encuentra y descubre un gran secreto. Una gran traición, digamos. Entonces, Alma empieza a contar una historia, donde ahí, bueno, el secreto lo revelamos, obviamente, en la obra, si la ven, el domingo, 20, 30 horas. Tuvimos un primer, íbamos a hacer una única función, la hicimos el domingo pasado, y dadas las repercusiones y las opiniones que las pueden ver, digamos, invitamos al público a leerlas en Alternativa Teatral, con esta nueva experiencia, digamos, de estar en el streaming en vivo, porque hago, obviamente, la función en vivo, que era el gran desafío, por todo lo técnico también, y porque estoy sola en mi casa, con un equipo hermoso detrás mío, pero todos por Zoom. Claro. Así que tenía todo como un riesgo, bastante importante, pero me animé, era una obra que ya estaba aprobada, la hicimos dos veces presencialmente, yo creo que las dos veces vino Guillo a hacernos la nota, y como siempre están presentes, en el show que estoy agradecida enormemente, y ahora es la tercera vez, pero bueno, con esta nueva modalidad. Bueno, la obra es todo un éxito, tiene una historia muy conmovedora, pero también hay un tema que no entendí, disculpame, ¿cómo es el tema del precio de la entrada? Porque tengo un precio y después puede ir a otro, ¿cómo es eso? Sí, es para el bolsillo del consumidor, y el bolsillo de la dama, y del caballero, y la caballero de la dama. No, todos estamos trabajando, los actores estamos viviendo de esto, y yo también de mis clases además, es donde estoy poniendo toda mi energía, y toda mi realidad económica, como todos mis compañeros y muchos colegas. Entonces, lo que muchos estamos haciendo, es poniendo un precio base, que es de 300, y un máximo de 700. Todos pueden ver en una casa, con una computadora, una tele, con un solo dispositivo, son 3, 4, 5, pueden ver la obra. Entonces, pues, también están los precios, sabiendo que tal vez, algunos pueden, y pueden colaborar, y es como una gorra virtual, se llama. Tiene un mínimo, y tiene un máximo, pero el precio depende, de lo que cada uno pueda, y considere que vale pagar. Está genial en esta situación, tan difícil que estamos pasando, y me decías que estás dando clases, también virtualmente. Estoy dando clases virtualmente, otra cosa que me tuve que animar, tengo 4 cursos, uno de principiantes, que lo da Victoria Raposo, después tengo 3 seminarios, totalmente diferentes, muy cortos, concretos, con temas muy concretos, para intermedios avanzados. Estoy chocha porque, porque lo logré, digamos, me costaba mucho, todo esto de lo virtual, y pensaba que no iba a poder, nunca más, dar clases hasta que pasase. Y tengo decidido, no dar este año presencial, porque con todo lo que hay que tener, de cuidados, pocos alumnos, que no se toquen, pensar en los ejercicios, vos tomaste clases, en algún entrenamiento conmigo, y yo meto mucho el cuerpo. Y algo que me... Te iba a preguntar justamente, ¿cómo hacés para enseñar, sin el contacto físico, y con lo complejo que son, hoy todo virtualmente? Me imagino que tuviste que cambiar, todos los métodos, ¿no? Todo, me puse con seminarios muy concretos, uno se llama Mi propio monólogo, que es a través de pinturas, un trabajo creativo muy interesante, que estoy enamorada de ese seminario, el otro es una obra corta virtual, que son 5 actores, los dirijo, entonces todos tienen su personaje, es una entrevista virtual que tiene la obra, ¿no? Los personajes tienen que actuar eso, entonces pasan por la experiencia de ser dirigidos, y yo los puedo dirigir, y la otra es que doy con Victoria Raposo, en base a textos de Clarice Dispector, que es algo más experimental, que estamos chochas también, pero son 6 alumnos, pocos alumnos, y objetivos concretos, eso es lo que me propuse, eso es lo que estoy logrando, ya van, pasaron 12 elencos por montaje de obra corta, 8 elencos por monólogos, Clarice Dispector acabamos de cerrar, porque lo ideamos hace dos semanas, y hasta que no sean ideas, que yo siento que al actor le van a servir, o a quien se acerca a mi estudio, no avanzaba y no avanzo con ideas, hago aquellas que pruebo, y que siento que... Que funcionan. Que mi canción sigue siendo digno y profesional, lo mismo que con invierno, digamos, invierno lo hice cuando supe que lo técnico va a estar en perfectas condiciones, que es lo que nos están, digamos, devolviendo los espectadores del domingo, así que estamos chochos con esta experiencia, con una buena imagen, tengo, este es poco que tengo, es del iluminador que vino a poner. Ya está direccionado. Ahora, cuando regresemos a la normalidad, ¿seguirías con estas enseñanzas virtuales? Porque es muy interesante para todos aquellos que están en el interior del país, o en otro país, pero que te quieren a voz de profe. Bueno, sí, lo voy a decir, vino, como dicen, vino para quedarse. Esto sí, te voy a decir, porque tengo gente de España, de Uruguay, de Tucumán, de Puerto Madryn, de, bueno, mucho conurbano guanarense también, de gente de La Plata, que me dice Lili, yo me costaba ir hasta Capital. Así que me dijo, seguí teniendo cursos virtuales. Así que por eso también los estoy creando. Gente de Uruguay, de Córdoba, mucha gente de Córdoba, de San Juan. Es la posibilidad de, y yo siempre tuve ganas de viajar, ¿viste? Para dar el seminario, y no sabía cómo. Y esa es la forma, Y esa desgraciada, posibilidad y circunstancia, me dio la posibilidad de llegar a ellos, y ellos a mí. Así que estoy agradecida. No, 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 está genial. Bueno, ¿y dónde pueden informarse con respecto a las clases virtuales, Lili? En entrenamiento Lili Popovich, por Instagram, o en Lili E. Popovich. Después hay un correo, pero si me buscan, tengo todo abierto, no hace falta que me sigan, pero pueden expirar todo lo que hago. Y invierno unipersonal, fanpage e Instagram. Y alternativa, alternativa escena. Guillo. Por alternativa escena, domingo 20.30, esperamos llenar para poder seguir. Esa es la posibilidad que tenemos. Así que nos fue muy bien la primera. Invitamos al público a que lea las opiniones antes de sacar la entrada, si quieren. Es una historia muy conmovedora que vale la pena. Sí, no, no hay que resistirse, hay que disfrutar. Más allá de que estamos encerrados, podemos tener muy buen entretenimiento y grandes obras como esta. ¿Sí, Guillo? Lili, me queda a mí preguntarte, simplemente al estar tanto en teatro independiente como en teatro comercial y moverte hace muchos años con toda esa comunidad artística. ¿Qué percibís de ese mundo? ¿La gente cómo está? ¿Y si está inquieta, preocupada o ve una luz de esperanza en breve? No, está preocupada, está muy angustiado y hablé con un colega que también da clases y le di un empujón para que de clases está desesperado porque hace años como yo que vive de actuar y no tiene otro kiosco como muchos dicen. Así que lo llamé, lo esperancé, le dije yo te voy a dar una posibilidad de animarte, le voy a dar lo de la obra corta, le dije yo te voy a animar porque lo hicieron conmigo también. No, yo creo que estamos todos muy preocupados, no sabemos cuándo volvemos, cómo volvemos. Yo por ahora me voy a quedar en esta modalidad, voy a ir con invierno, tengo otra obra, otro unipersonal que me encantó y que elegí a la directora, quiero que me dirija Grace Pereira con un unipersonal que me ofreció Marina Ceri de San Pedro, me encantó y dije voy a ir a lo seguro. Yo ir al teatro, yo hago mucho teatro independiente, ir para tener 10 personas, o sea, ni siquiera te digo ganar plata, porque eso vos hay que ser independiente. a la sala tampoco. Pero encima, viste, perder, encima estar, que el espectador tenga miedo, que es la sensación que yo tengo tal vez. No se disfrutaría igual. No sé, es lo que nos da mucha incertidumbre porque nada es clara. ¿Y cómo ves que se está manejando actores a ver? Sí, eso sí, pero también estamos hablando de teatro comercial y yo estoy más en el teatro independiente y hay teatros que cerraron, teatro porteño, teatros que yo adoro que están viendo ahí qué hacen, cómo lo sostienen. Yo vivo del teatro independiente, bueno, Guillo y vos me ponen en notas todo el tiempo cuando estoy con obra. Hace años que me subo al escenario así y es muy difícil remar. Imagínate ahora en esta situación con tantos cuidados, digamos. Los teatros y los dueños de estos espacios están muy angustiados. Algunos han tenido que cerrar y otros lo están pensando todavía. Claro, no reciben apoyo de ningún lado, es desesperante la situación de ellos. Y se les va a incrementar si vuelve próximamente el teatro un presupuesto extra en lo que es las medidas de seguridad vinculadas a la salud que también encarecen un poquito más todo este esfuerzo que es el teatro independiente. Claro, y sí, se empieza todo a complejizar. Y yo también, primero, así como hace tres meses que los chicos me vienen convenciendo mi equipo, digo los chicos, ¿no? Espacio J, Gonzalo Calcaño, Maximiliano Pouchan, que me vienen convenciendo para hacer invierno. Y yo hasta que no estuve segura vi algunas cosas y me aseguré de que iba a estar, que iba a ser, como yo digo, digno y profesional, no me animé. Me va a pasar lo mismo con el teatro cuando tenga que volver a pisar un escenario real y estar a pisar presencial. Esperemos que, tal cual, pero esperemos que hay muchas más obras. Nosotros nos gusta poner mucho sobre el teatro independiente, todos los espectáculos que hay, que había mucho talento, hay mucho talento en la Argentina, que ojalá se animen a estas transmisiones virtuales para que también, bueno, nosotros encantados de poder transmitirlas y comunicarlas porque hay muchísimo talento en nuestro país. Lili, nos tenemos que ir, lamentablemente, sabes que te queremos mucho. Les recordamos a todos que vean invierno. Gracias. Gracias, muchas gracias por este espacio, Gabriela, sabes que te adoro. Estoy sumamente agradecida especialmente por esta nota hoy y Guillo también verte siempre que siempre estás presente en los teatros con nosotros. Gracias, Lili. Fuerte abrazo y éxitos y fuerte abrazo a todos por allá. Gracias.